Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo continuamos con la historia monetaria de Estados Unidos. En concreto, vamos a ver los momentos anteriores a la creación de la FED en 1913. Vamos a ver también de qué forma y cómo se crea la FED en ese año y también cómo impacta la Primera Guerra Mundial, que como sabéis inicia en 1914, en el funcionamiento de la FED. Vamos a ver que los estatutos de la FED cambian rapidísimo una vez que inicia la Primera Guerra Mundial. En 1916 cambian. Vamos a ver, por tanto, cómo el sistema de Reserva Federal cambia drásticamente desde su planificación en 1913 hasta su implementación en plena Guerra Mundial. Veremos el funcionamiento concreto de la FED en sus primeros años y cómo se entroncaba en el patrón oro mundial de entreguerras. El patrón cambio oro o patrón oro de entreguerras fue un patrón oro, pues muy, muy descafinado, que generó muchos más problemas que soluciones. Veremos que los inicios de la FED están muy condicionados por el panorama económico y monetario mundial. Veremos también cómo la FED soluciona el grave problema de inexistencia en la elasticidad de los medios de pago que tenía el sistema bancario nacional, que existía en Estados Unidos, y que tantísimos problemas había causado. El problema es que ahora la FED se pasará al lado completamente contrario, y es que el sistema pasará de una rigidez excesiva a una elasticidad muy mal entendida. Una elasticidad que abandona completamente la teoría de las letras reales y la teoría de la liquidez, que también había funcionado en el sistema bancario inglés durante dos siglos. Veremos cómo el diseño que se implementa en la FED introduce el moral hazard en el sistema monetario norteamericano y, por añadidura, en el sistema monetario global, cuando Estados Unidos pasa a ser la primera potencia del mundo. Esto generará los enormes problemas que sufrió la economía de Estados Unidos y mundial en los años 30, los años de la Gran Depresión, tema que veremos en el siguiente vídeo. Solo recordaros que este es el tercer vídeo de la serie de la historia monetaria de Estados Unidos, y que podéis encontrar los dos anteriores en la descripción de este vídeo. Por cierto, este vídeo es una colaboración que hice con Lunaticoin. Pasaros por su canal, que os prometo que no os vais a arrepentir. Así que bueno, ya sin más empezamos a analizar el diseño e implementación del Banco Central Norteamericano, de la FED. Allá vamos. Después de 1907, esto es lo interesante, hay una discusión muy muy fuerte sobre qué hace. Está claro que el sistema financiero es subóptimo, no le llega a lo que ya es Estados Unidos industrialmente, no le llega ni a la suela de los zapatos. Es decir, ellos tienen claro, ya muy muy claro, que eso no funciona. Entonces, empiezan a traer gente, gente del Banco de Inglaterra, gente del Banco de Alemania, que por cierto, esos no se los tenían que haber llevado nunca. Pero los propios americanos empiezan a ver al norte, empiezan a ver a Canadá y empiezan a decir, esto funciona. Oye, ¿por qué no ponemos algo así nosotros? Y durante todos esos años, esos seis añitos, hay un montón de comités y cosas así, y pues en algún momento agarró mucha fuerza esto de hacer un sistema muy parecido al de Canadá. Por desgracia, no salió eso. Y lo que salió, básicamente había dos partes que tenían mucha fuerza. Una la de generar un banco público estatal, que no ganó tampoco al principio, y otra la de generar un banco privado monopolista, a la imagen y semejanza del Banco de Inglaterra. Entonces, lo que ganó fue, se supone, estos últimos, los del Banco Privado monopolista, aunque de facto generaron un banco público, sinceramente. Pero bueno, esos son ya temas de detalle. En cualquier caso, estos son los que ganaron, Ley de Reserva Federal, 1913, y empieza a operar, básicamente, casi cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Es que estuvo operando ocho meses, o algo así, o menos, la Reserva Federal. Y Guerra Mundial. ¡Bum! ¡Jaleo! ¿Y ahora qué hacemos? Porque, sinceramente, la primera ley de la Reserva Federal, oye, pues es un desastre. ¿Por qué? Pues porque genera un banco público. Perdón, un banco monopolista, controlado por el poder público. Esto ya es un problemón, ya de por sí. Pero lo habían hecho a imagen y semejanza del Banco de Inglaterra. Y hasta las, un poco las, los principios de redescuento, que son temas un poco más técnicos, de qué tiene que hacer el Banco Central y cosas de esas, lo habían hecho, otra vez, a imagen y semejanza del Banco de Inglaterra. Que si bien no era lo mejor que había en el mundo, desde luego no era lo peor. Entonces, pues bueno, no estaba mal. Claro, problemón. Guerra Mundial. Guerra Mundial, Estados Unidos dice, bueno, ya sabes, la Guerra Mundial, esa guerra, la primera, esa guerra que iba a durar una semana, y duró cuatro años, esa guerra que iba a ser la guerra que acabara contra la guerra, si no acabó contra la guerra, en cualquier caso, lo que sí acabó y destruyó fue el sistema monetario mundial y el sistema de crédito mundial y el Patronor. Ya nunca volvió a ser lo mismo el mundo, ya financieramente nunca volvió a ser lo mismo. Y en ese momento, peor momento del mundo, es cuando se crea la Reseda Federal. Y la Reseda Federal cambia sus estatutos tan rápido como en 1916, solamente dos añitos después. Luego los cambia un montón de veces más. ¿A qué los cambia? A que puede comprar deuda pública. Que no podía antes, no podía redescontarla, no podía dar ayuda al sistema bancario en función de la deuda pública. Ahora sí, ahora le dice al sistema bancario, compra deuda pública, y si tus depositantes vienen, tranquilo que yo te doy, yo te redescuento, eso es el redescuento básicamente, yo te compro, o me pones como colateral esto y te doy un crédito nuevo y te doy dólares y se lo puedes dar a ellos, o te compro directamente el bono. Eso de comprar el bono, bueno, usualmente era redescuento. Pero en cualquier caso, te voy a dar facilidades de crédito, es decir, no vas a quebrar si compras deuda pública porque yo también te la puedo comprar a ti o te puedo dar crédito nuevo, te puedo dar nuevos dólares para que si tus depositantes se asustan, yo voy y te salvo. Eso es un poco lo que genera muy rápidamente la Primera Guerra Mundial en una ley de la Reserva Federal, que la verdad que ya era un problema, iba a degenerar tarde o temprano, esto lo sabes, la gente que estudia public show lo sabe, ¿no? Si hay malos incentivos, el sistema va a degenerar en cualquier caso. Unos incentivos del monopolista y el poder público al lado va a degenerar tarde o temprano. Pero en inicio no andaba tan mal, pero degeneró en dos días, en dos años, esa degeneró en dos minutos. Te voy a tener aquí, porque hay algo que no acabo de entender y sé que me lo vas a aclarar en un momento. O sea, veníamos de la Banca Nacional, que era como una especie de obligo a todos los bancos de los estados a que se adhieran a un modelo único para poder seguir teniendo un producto que era la emisión de moneda. Ahora la banca comercial no tiene ese producto, pero en esa época sí, era un producto y les generaba unos réditos. Unos réditos, ¿no? Generar esos vehículos de medios de pago. Perfecto, los unifico todos y les obligo, decíamos, a que para emitir ellos han de comprar bonos, ¿vale? Bonos del Estado, ¿de acuerdo? Ahora, después de varias crisis, de varios pánicos, que está muy bien esa palabra, de varios pánicos, llegamos a crear, se decide crear la Reserva Federal. Aparece en 1913 la Reserva Federal. Y tú dices que en un inicio, ni tan mal, pero que se empieza a torcer todo cuando la Reserva Federal puede comprar deuda pública. ¿Cuál es la diferencia entre lo que teníamos en la Banca Nacional? Vale, vale, vale. O sea, me ves, ¿no? Por donde voy, porque estaban obligados a comprar bonos para emitir. Y ahora me dices tú que la cagada de la Reserva Federal es que podíamos comprar deuda pública. ¿Dónde está la diferencia? Sí, 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 sí. Sí. Yo he oído demasiado rápido. Y mira que hablo mucho, pero a veces no cuento lo que debería contar. Y esta es una de ellas. Va, bien, 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 bien. Va, ¿qué ocurre? Claro, lo que ocurre es que se les dice a los... Bueno, una cosa importante. Se le dice a todo Banco Nacional, de los que ya eran bancos nacionales, estás obligado a estar en la FED. Tú no puedes no estar en la FED. Si quieres no estar en la FED, te haces banco estatal. Y muchos decidieron hacerse banco estatal. Es decir, muchos dijeron, vosotros hacer ahí en la FED lo que os dé la real gana, yo me hago banco estatal. Ya está. Vale, entonces... Pero si eres Banco Nacional, operas bajo sistema FED. Vale. ¿Qué hace FED? FED lo que hace es, ahora sí, lo que dice es monopoliza emisión de moneda. Esto sí es un problemón. Quizá lo he comentado con otro término, pero debería haberlo comentado así explícitamente, porque, bueno, pues porque no estamos aquí parándonos con subterfugios. Básicamente, pero no lo he hecho apuesta, ¿eh? Básicamente lo que hace es decir, bueno, y aquí ya no emite nadie. Ya está. Lo que vais a tener, que ya se había desarrollado bastante más. Lo de eso sí lo he comentado, aunque muy someramente antes, se había desarrollado ya el sistema de depósitos y de transmisión de depósitos mediante cheque. Entonces eso ya empezaba a ser mucho más importante que en las épocas anteriores. Que ya en la época anterior, vamos, en la Guerra Civil, si no tenías emisión de billetes, no estabas en el mercado. Pero aquí ya no. Aquí ya puedes estar en el mercado sin tener emisión de billetes. Entonces, problema. Lo que hace la FED ya automáticamente, pues, homogeneiza bastante bien ya la masa monetaria, porque básicamente lo que dice es, ahora toda la masa, casi toda, todavía quedan por ahí los que hemos hablado antes, los certificados de oro y de plata, pero quitando eso, aquí ya nada. O sea, soy yo el emisor de la moneda y ya está. ¿Y el resto qué son? Emisores de depósitos. El resto son básicamente banca que emite depósitos y los depósitos son una promesa a entregar dólares. Dólares emitidos por la FED. Y la FED es una promesa, estamos metiendo una capa más si lo quieres ver así, ¿no? La FED es una promesa a entregar el oro. O sea, ¿estás viéndose como por escala? Casi como el patrón cambio dólar que veríamos después de Bretton Woods, ¿no? Estamos añadiendo ahí un filtro en medio al usuario. Otro filtro. Es que la FED... Eso es. Aquí hay otra cosa que lo has dicho tú, ¿eh? Pero el fin del patrón oro clásico también hace que tenga sentido este filtro, porque es la abstracción del dinero duro. O sea, estamos metiendo a la gente en un embudo, ¿vale? Y yo lo que me doy cuenta en todo este periodo histórico, que dura unos 100 años, en el que parecería hecho por un guionista de cine, es que tenemos que empezar a convencer a la gente que el dinero que ellos creen que es el dinero no es el dinero, ¿vale? Y entonces tenemos 100 años por delante para irlos metiendo en el embudo y ya que llega un punto en que no se acuerden que era el dinero. Y estamos ya en el momento en el que con la excusa de la guerra mundial, pues se suspende el patrón oro clásico y va a ser el último momento donde van a tener tanta interacción como tenían hasta ahora o tener la posibilidad de ir a cualquier banco y reclamar su oro. Entonces, este filtro que me hablas, que están metiendo en medio, es como que ahora tiene todo el sentido del mundo, porque ya es la abstracción casi total del oro. En defensa de los que generaron la FED, no lo hicieron a posta, pero se encontraron con que el patrón oro que iba a surgir después de que se acabara la primera guerra mundial y de los convulsos años 20, era un patrón oro bastante descafinado en varios temas. El primero, que es el que ataña ahora para el tema de lo que tú estás contando de los filtros, es que ya no puedes ir tan fácil al banco central a pedir tu oro. Puedes ir todavía, pero es lo que se empezó a llamar, algunos lo llaman el gold bullion estándar, el patrón, ¿cómo dirías bullion? No sé. Bueno, podías ir, pero toma una barra, una barra de un lingote. Entonces, claro, y quién tiene, pero espérate, ¿cuánto vale un lingote? ¿Quién puede ir de facto a por un lingote? Entonces, esto ya hacía que la convertibilidad en moneda estuviera increíblemente restringida. Es cierto que esto, como pasó después, ellos no lo habían planificado así, pero bueno, ya, o sea, cuando lo planifican, o sea, cuando ocurre, pues ya estaba metido y pasó en todas partes del mundo. O sea, el Banco de Inglaterra hizo lo mismo. Ya nunca devolvió a la gente monedas, lo que devolvió. Y monedas, pues eso, que podían ser de media onza de oro o algo así, o menos. O podría ser incluso, bueno, iba a hablar de la moneda fraccionaria en plata, pero ya lo hablamos a eso la otra vez, así que no voy a hablarlo ahora otra vez. ¿Vale? Pero la idea es que se restringió muchísimo. Claro, y se restringió, se metió esta capa intermedia. Entonces, como tú dices, vas confundiendo cada vez un poquito más al, 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 pues a la gente. Fíjate que todo esto recibió hasta un nombre, en teoría, ya no se habla de esto, pero en teoría monetaria, en historia de la teoría monetaria, decía un nombre que es el metalismo contra el nominalismo. Es decir, ¿el dinero es metal o el dinero es un signo? Que tiene otra forma de verse, que es el neochartalismo, que es, pues, la teoría del dinero, el Estado como, bueno, Estado, comunidad de pagos en general, pero el Estado en particular como generador de dinero o el mercado como generador de dinero. Esas peleas recibían este nombre. Es el dinero, ¿qué es el dinero? Es un signo. Cuando oyes a alguien decir que es una, que es un signo, que es inteligencia, que es una, que es una deuda contra la comunidad y cosas de esas, están queriendo decir esto. Bueno, el dólar no es oro como tal, el dólar es una deuda contra la comunidad y es algo abstracto. Esto, esto, yo no comulgo con esta idea, pero, pero es una idea que está ahí y es potente. Entonces, porque te he cortado yo y te he desviado del tema, estábamos en esa parte de que con la banca estatal, a la banca estatal se le añadían esa abstracción del oro, ¿no? Y la FED era la que gestionaba el oro. Pero, ¿cómo llegamos a esta diferencia entre la antigua banca nacional y la FED en cuanto a la compra de deuda barra bonos? Ah, sí, 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 sí. La FED, la intención era generar exactamente el mismo sistema que habían reunido. Es decir, lo que iban a intentar, no sabían si lo iban a conseguir, pero lo que iban a intentar es que los bancos, en vez de comprar deuda pública, compraran deuda comercial. Lo que se llamó la teoría de las letras reales, que es tan antigua como Adam Smith. Básicamente, la idea era que los bancos solo podrían dar crédito en el mercado monetario. ¿Qué significa el mercado monetario? Un poco lo que hablábamos antes. Yo tengo una venta de la cosecha o lo que sea y genero una factura, y esa factura se pagará 30 días a lo que sea, es un documento de crédito, es una forma de aplazar el pago. Eso es, es un descuento. Entonces, los bancos se tendrían que limitar a comprar este tipo de activos. De hecho, hubo todo un debate bastante interesante, hiperinteresante, incluso para aprender hoy teoría monetaria, sobre si las letras tenían que tener una firma o dos firmas. Fíjate, hasta ese detalle. ¿Qué es esto de una firma o dos firmas? Bueno, se supone que así se aseguraban que había habido una relación comercial y una compraventa real. Entonces, como había una compraventa real, podían monetizar esa compraventa real porque ya había un título del mercado monetario, ya había un título que aplazaba el pago, ya había una transacción real realizada. Entonces, esto así funcionaba en Inglaterra, así funcionaba hasta la Primera Guerra Mundial. Y ellos decían, joder, es que allí funciona. Quiero hacer lo mismo. Y funciona allí. Se podían haber fijado en Canadá, leche, pero bueno, se fijaron en Reino Unido. Y es verdad, más o menos el sistema funcionaba bien. Entonces dijeron, vamos a copiarlo. Entonces, eso era la idea original. ¿Qué pasa? Pues que no. Pues que no pasó eso. Lo que pasó es que esto es lo que se llama el requisito de colateral. Importa mucho a la hora de ver, en el Banco Central, a la hora de ver en qué van a invertir los bancos. Es decir, los bancos están preocupados siempre por lo que llamarías el descalce de plazos. Es decir, si yo invierto algo y lo tengo de alguna manera, solo lo puedo sacar hasta dentro de un año, pues si viene un depositante ahora, yo no le puedo decir que se espere un año. Los sistemas libres desarrollaron formas de lidiar con esto. Por ejemplo, los billetes en Escocia tenían una cláusula, se llama la Option Clause, o sea, tenían una cláusula que decía, si no te pago, te pago lo máximo que permita la ley. Hasta que llegue a la ley de usura. Lo máximo, te pago eso. Entonces, el que tenía el billete decía, pues si no me pagan, hasta estoy contento. Porque me van a pagar un interés de penalidad de verdad. Algo que les va a doler en el alma, porque no van a hacer negocio con esto. Entonces ya el banco tenía mucho incentivo a tener, pues, de alguna manera, una cartera de activos bastante líquida. Vale, ¿dónde entra aquí el Banco Central en todo esto? Pues que si el Banco Central te redescuenta algún tipo de activo, básicamente te está dando liquidez nueva. ¿Qué significa que te dé liquidez nueva? Te está diciendo, oye, que tengo aquí un depositante que me está pidiendo dinero. Y no lo puedo dar porque yo tengo una hipoteca aquí a 30 años. O yo tengo deuda del Estado Federal emitida a 10 años. ¿Qué hago? Yo no tengo liquidez. No te preocupes, yo te lo compro. Entonces, los requisitos de colateral, es decir, por eso es importante lo que pasó en 1916, lo que establece el Banco Central que va a redescontar, le da una liquidez, si quieres, derivada al mercado. Es decir, le dice a los bancos, vete a comprar esas cosas, porque si tienes una crisis de liquidez, yo estoy detrás. Entonces los bancos, esto es lo que ya llamarías directamente moral hazard, los bancos se van a comprar esas cosas. Por lo tanto, al final... Es que vale todo. O sea, es un poco... No te preocupes que yo estoy aquí detrás. Claro. Bueno, es que al fin y al cabo así es, por desgracia. Entonces, la FED, curiosamente, venía a cambiar el sistema y dejó el mismo, porque los bancos ya no estaban obligados a comprar la deuda. Pero los bancos ahora la querían comprar gustosísimamente, porque si hay un problema financiero, el que sea, se la tiro al Banco Central, o el Banco Central me va a dar nuevos créditos contra esa deuda, que eso es básicamente... Bueno, puede ser con una compra o puede ser con un crédito puesto como colateral eso. Entonces, en cualquier caso, si yo no me tengo que preocupar del problema de la liquidez, no me tengo que preocupar de que vengan depositantes y me pidan el dinero, porque lo voy a tener siempre, porque tengo ya el Banco Central detrás. Entonces, como digo, la FED viene a intentar cambiar un sistema que funcionaba muy mal y deja un sistema que funciona prácticamente igual de mal, sinceramente, donde los bancos son una correa de transmisión más de la política. Leyendo sobre la FED, leía mucho que venía a solucionar la inelasticidad del dinero que venimos a mencionar, pero claro, escuchándote, si tú de golpe casi que avalas, una forma de decirlo, avalas las deudas de todos estos bancos, y estos bancos se ven con mayor tranquilidad a la hora de aceptar deudas, pues entonces, claro, estás generando mayores instrumentos que monetizar, o sea, mayores deudas que monetizar, y por lo tanto sí se expanden los medios de intercambio. Claro, este va a ser el gran problema y va a ser lo que va a llegar ya, y ya vamos a ir llegando, no hemos llegado todavía, pero estamos llegando al punto del pod. Ya sabes que tú y yo siempre tardamos en llegar al punto principal un par de horas. Bueno, pues... Pero bueno, la idea es que sí es verdad que eso se soluciona, quizás no lo he comentado y debería haberlo comentado, porque los bancos ahora sí pueden expandir el balance contra otros activos, pueden hacer un poco... O sea, la cantidad de activo a monetizar es superior, pueden monetizar estas letras de cambio, entonces sí establecen esta elasticidad. ¿Cuál es el problema de esto? Otra vez, es una elasticidad a veces mal entendida, porque cuando tienes ahí atrás al banco central, pasa una cosa y es la siguiente, y es el precio par ya no se va a romper, que es lo que se había roto en 1907. ¿Por qué no se va a romper? Porque el banco central está haciendo de garante del banco privado. Entonces, el banco privado tiene unos depósitos que valen uno a uno con el dólar emitido por la FED. Entonces, ese problema de ahora van a valer menos, eso ya no se va a dar, van a valer lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que ahora todo va a valer menos. Cuando la FED salva el sistema privado, claro, por eso hay inflación ya siempre, cuando la FED salva el sistema privado, lo que está diciendo es lo siguiente, no voy a introducir nunca aquí disciplina. Y si no meto disciplina, ¿qué es lo que significa? Que las pérdidas que tenía que tener solo ese banco, las vamos a tener dos. Las socializamos entre todos los usuarios de la moneda. Claro, y aquí es donde va a entrar el requisar el oro. ¿Por qué? Porque la FED genera este sistema, pero la FED sigue teniendo un sistema que en el que opera todavía en un patrón oro. Si opera en un patrón oro, todavía hoy pueden llegar la gente y decir, dame el oro, por favor. Entonces, la FED en un sistema, cualquier banco central, en un sistema de patrón oro, tiene las manos no completamente atadas, pero bastante atadas. Porque si hace barbaridades, lo que se va a depreciar no es toda la moneda. Se va a depreciar la moneda que emite él. Es decir, fíjate, las capas de las que has hablado antes, esto es lo interesante, Hay capa, dinero privado bancario, dinero público o cuasi público de la FED y dinero privado oro, ya oro. Antes iba a decir plata, pero ahora ya sí estamos completamente en un patrón oro. Entonces, ¿qué se va a depreciar aquí? Entonces, si la FED salva el sistema privado, no todo, curiosamente, esto es lo interesante, es que el sistema privado que lo hace bien también se ve castigado porque si tú lo has hecho bien, tus pasivos no van a valer menos. Tú eres un buen intermediario de crédito, tú, que es lo que pasaba en Canadá, por eso funcionaba también, tú aguantabas lo que te echaran y tu pasivo no se depreciaba ni un centavo. Por eso no había necesidad ni de un banco central público ni nada. Claro, pero cuando tú tienes el banco central público, automáticamente o cuasi público, automáticamente introduce malos incentivos en el sistema. Si introduce malos incentivos en el sistema hay gente que se sobrepasa, hay gente que da malos créditos, hay gente que se mete en sobre inversiones y cosas así. Entonces, si te metes en ese tipo de cosas y además eres incapaz de salir airoso de ese tipo de cosas, no tienes suficiente capital, estás sobreendeudado, sobreapalancado, pues vas a quebrar. Ahora bien, vas a quebrar, muy bien, pero te dejan quebrar. Si te dejan quebrar, tus pasivos valdrán mucho menos y el de otros bancos no. Si no te dejan quebrar, el de todos valdrá lo mismo y el tuyo no, a lo mejor el tuyo no se deprecia mucho, pero el de todos sí. ¿Qué es el de todos? Ahora sí, todos los pasivos de la banca, que serían depósitos, y todos los billetes que emite la FED, que serían también, bueno, también hay depósitos a la FED, pero bueno, que serían también el pasivo o la moneda nacional en este caso, pero cuidado porque todavía queda una última capa. ¿Cuál es la última capa que queda? La del oro. El oro no se deprecia. Como el oro no se deprecia, la gente dice, jaja, espérate un segundo, anda, me salgo de aquí y dame el oro. Y esa es una forma de... Claro, sabes que es brutal dónde estamos. O sea, estamos en un momento que estamos, aunque este pot no, o sea, lo podemos mencionar después, ¿no? Pero estamos viéndole las orejas a 1971, ¿no? Al modelo fiat. Estamos viendo esas tensiones entre un activo que es duro, o sea, es duro de emitir nuevas, es difícil de emitir nuevas unidades, que es el oro y es el patrón monetario mundial en este momento, aunque ya no esté el clásico. Y luego estamos en todas las tropelías que se están haciendo por encima. Como tú bien dices, no estamos dejando quebrar porque la FED, lo que a mí me da la sensación después de ver un poco la evolución que estamos haciendo hoy, la FED es la introducción en el sistema bancario de la figura del padre, el paternalismo, de decir, no te preocupes, bueno, leído en otras palabras, es el prestamista de último recurso, ¿no? O sea, es cuando no quede, o sea, hasta entonces, tú si quebrabas por mala praxis, quebrabas, hasta luego, o sea, no hay más. Ahora mismo, si tú quebrabas, quedaba la opción de que la FED dijese, ay, 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 ¿eh? Entonces, se quedaba con tu dedo, te daba los billetes que te tenía que dar y luego con las repercusiones que tuvieras tú con tu mal hacer, ¿no? Pero estamos en ese modelo. Ahora es infinito. Tu mala praxis puede ser infinita que el dinero, no te preocupes, que lo vamos a emitir y a nivel interno vamos a salvar la papeleta, pero tenemos otro juego que es el de players más grandes. A nivel internacional, Estados Unidos, o sea, estamos a las puertas de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no era el player que conocemos hoy, no era el jugador, no tenía esa fuerza, incluso tienes tú un artículo buenísimo de cómo cambiaron las reservas de oro de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial y aquella imagen de Fort Knox es el almacén de oro del mundo, eso se acabará de hacer así después de la Segunda Guerra Mundial, pero en este momento Estados Unidos era aquella excolonia de Gran Bretaña que apuntaba muy buenas maneras, pero que era más deudor que otra cosa, era deudor del mundo. Se hace creedor con la Primera Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial se hace creedor del mundo, antes no, antes era deudor, como cualquier país casi en desarrollo. Y lo que tú has dicho ahora que nos está llevando hacia la orden ejecutiva 6.102 es que de alguna manera esto está muy bien para aguantar las crisis internas, los pánicos que hemos mencionado antes, pero va a llegar a un punto como sucedió en el 71 que me va a venir un Francia o me va a venir un actor de los que yo tengo que aguantar la cara, me va a pedir oro y se me van a ver que lo que tengo en Fort Knox son telarañas, ¿no? Entonces, esa era un poco la sensación, esa disparidad, el filtro final era el que tenía que ser un Cristo, ver ese balance, ver ese libro tenía que ser un Cristo. Claro, bueno, de hecho, al final, tiene una frase, bueno, una de los discursos de Roosevelt, los he leído, lo he leído porque me lo mandaste tú y me pareció muy interesante, pero resulta que ya pues tiré un poco de hilo y me leí un par más y en algún momento Roosevelt, cuando va a hacer esto de básicamente del impago mundial, o sea, luego va a decir que va a suspender el patrón oro y todas esas cosas y va a dejar de pagar oro a todo el mundo. Cuando hace eso, dice, bueno, ya nos hemos dado cuenta de que no podemos pagar el oro a todo el mundo, así que para eso no le pagamos a nadie. Y lo dice y se queda tan tranquilo que, porque al menos Nixon utiliza subterfugio, nos atacan, yo qué sé, es temporal, esto, es que, claro, Roosevelt como es probablemente el protodictador más fuerte que ha tenido nunca Estados Unidos, que le da igual y le da bastante igual. Y estaba, yo no daba crédito, o sea, me gustó mucho el que me mandaste tú, pero vamos, vi otro y yo dije, esto es una burrada. Bueno, entonces, sí, claro, todavía queda algo de sentido común en el sistema. Es decir, tenemos un sistema por capas y las capas se van pareciendo cada vez más unas a otras porque las homogeneiza el Banco Central. Claro, ¿las homogeneiza para dónde? Para abajo. Es decir, destruye la calidad del dinero de todos, lo hace el Banco Central. Por cierto, otra cosa interesantísima, esto también está muy entroncado todo el moral hazard, es que, claro, la primera vez que salvas a un irresponsable, pues, pues, qué problema, pero es que el problema es que a la siguiente vez, no es eso, son los incentivos que generas en el sistema, el que se comportó bien probablemente perdió cuota de mercado contra ese tipo. Es decir, durante los años que a ese tipo le iba muy bien, que hizo inversiones ultra arriesgadas, esa gente ganó muchísimo dinero. El que fue conservador financiera y monetariamente hablando, no le fue tan bien y probablemente a veces hasta pierde, pierde capacidad de competir con esa gente. Su momento, el momento estrella de la gente conservadora financieramente hablando es cuando vienen crisis económicas. Para todos lados, en el tema monetario es así, pero también ninguna recesión. no salves a la gente que está ultra palancada comprando en Wall Street porque yo me voy a ir de rebajas y a mí no me dejas irme de rebajas y yo no estoy ganando el dinero que ha estado ganando esa gente. Es exactamente lo mismo. Los conservadores financieramente hablando estamos siempre entre la espada y la pared porque de alguna manera el comportamiento excesivamente arriesgado que puede tener consecuencias negativas cuando las tiene no dejas que se los socializas entre todos. Entonces, yo que no tenía nada que ver con este tipo resulta que al final no queda nadie no queda nadie en finanzas que tenga dos dedos de frente. Son todos pues animales de bellota. Entonces, y así básicamente opera el sistema bancario y financiero mundial ahora mismo. Es que si quieres ser bueno si quieres ser bueno en lo tuyo te obligan a ser malo porque si quieres ser competitivo con el resto es como lo que hemos vivido hace no mucho con intereses negativos o sea, era un capitalismo que penalizaba al capital. O sea, ¿qué te obligaba ese capitalismo? Pues a endeudarte porque era mejor y si no te endeudabas eras tonto. Eras el tonto del barrio básicamente. Y entonces estamos favoreciendo a los que lo hacen mal y me da un poco la sensación que este es el inicio de muchos de los males de entender el buen funcionamiento de las cosas. Esto de la alta preferencia temporal, la baja preferencia temporal. O sea, es que ahora mismo esta introducción de este paternalismo bancario por llamarle de alguna manera es que se ven muchos de los principios de estas malas prácticas. Por supuesto, por todos lados y ahora vamos a ver cuando lleguemos a los años 30 vas a ver cómo se forma el sistema financiero actual que es al final tú introduces el mal incentivo de la fe a que se comporten mal y premias el mal comportamiento. Por lo tanto, ahora todo el mundo asume que en un mercado lo normal es comportarse de forma hiper arriesgada de ser un cabra loca aún vive la vida y eso no es así. Eso es un incentivo igual que estábamos hablando antes del free banking, eso es un incentivo puramente, puramente establecido desde el poder político, desde el poder público. Entonces, claro, luego hay que ponerle puertas a qué pueden hacer los bancos constantemente. Hay que regularlos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, el banco no puede hacer esto, ahora vamos a verlo, son mil leyes en los años 30. ¿Por qué es necesario? Es verdad que es necesario, yo no puedo estar hasta de acuerdo. Si vas a establecer a alguien que premia el mal comportamiento, vas a tener que establecer alguna regla para que no se comporte mal. Antes has hablado del padre, del paternalismo, yo creo que es un mal padre eso, o sea, un padre que le dice compórtate mal y yo estoy siempre aquí detrás, pues vas a hacer un monstruo. Básicamente, eso es lo que ha hecho el Estado con las finanzas, han hecho un monstruo. Hay un libro que estaba leyendo hace poco que decía que estar en el mercado de divisas en el patrón oro tenía que ser el trabajo más aburrido del mundo. No se movía nunca nada. Estar en divisas hoy en día tienes que ser un tiburón financiero, un animal, no sé, ves las pelis esas de gente con trajes muy caros, haciendo nada, yendo a comer a sitios caros. Bueno, ese mundo lo han fomentado ellos. El mundo del intercambio de divisas en el patrón oro era una cosa aburridísima. Lo hablaremos ahora cuando ya estamos llegando. Llevamos una hora y media y aún todavía no hemos llegado, pero estamos llegando al tema del pot. Pero hablaremos cuando mencionemos cuánto se pagó por las onzas expropiadas, introduciré este tema, pero es que es eso, es que el precio de las materias como el oro o la plata es que no se movían porque es que, bueno, es que realmente se siguen sin mover lo que se mueve, que eso es lo que mucha gente no da, es que los precios de las cosas suben. Bueno, yo no te digo que puede haber una crisis de que falta una materia prima en concreto, pero que todo suba quizá es que lo que baja es la divisa, y es un poco en el mundo en el que nos metemos en este, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, o cuando ya se pierde el patrón oro total en el 71 es cuando ya se ve que todo se va de madre, o sea, que todo fluctúe tanto porque lo que fluctúa en verdad... Sí, bueno, de hecho, yo tengo por ahí he hecho algunos cálculos en el patrón oro clásico de 71 al 1914, era tan probable que el oro perdiera en un año poder adquisitivo como que lo ganara, es decir, era bastante aleatorio, no había... Y a largo plazo había una tendencia deflacionaria, ligera, cada año, pero que si ves todo el periodo, el oro valía un 30 o un 40% más que al principio del periodo. Eso hacía que todo lo demás hubiera una deflación si la base monetaria era el oro. Bueno, al final el oro molesta. ¿El oro molesta por qué? Pues molesta porque es una defensa, es una defensa de la población, es una defensa ante el abuso monetario, es una defensa ante todo esto que estamos hablando de los malos incentivos que introduces en el sistema y de salvar a todo aquel que es un cabra loca y un vive la vida. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Si quieres apoyar la continuidad del canal, te dejo en la descripción mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!